Mira con quién estoy, impresionante, mañana se arma. Mañana se rompe, mañana se parte. Mañana se dejaba las piñas. Ah, pero ahí el azul. Ah, estaba el azul, claro que no le veía el pelo azul. Por el otro día como la vi la Ily Marbley, estaba lista como para el sábado de la noche, vestida como diosa, pero hoy vestida como pre-fighter. Deporty. Deporty Spice, claro. O sea, mañana se arma, directamente. De una, las piñas. Recordámelo así, la gente para las redes, con un serio. Entonces, mañana a qué hora en el Mocoroa? Mañana a partir de las 21.30 comienzan las peleas amateur, así que no se las pueden perder. Y bueno, ya llegadas las 11 de la noche, van a escuchar los canales, y bueno, a los mejores peleas. O sea que vamos todos mañana al Mocoroa. Mira, no te lo digo yo el gordo, sino te dicen la crack, así como debe ser, así que mañana. Y si tenés la oportunidad de sacar la entrada temprano, porque la verdad es que es muy accesible, y es para todas las familias, ¿cierto? Sí, sí, así es. Yo creo que las entradas son buenas, así que hay que cobrar las audiciones. Vamos campeona, genial. Mira ahí la tenés. Ahí la tenés, ahíến. Gracias.